Increíble, precioso, grandioso, omnipotente Andas para siempre, diste todo por mí, y hoy vivo para ti Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo dependo de ti, eres todo para mí Invencible, la cruz no pudo con el invencible Resucitó, mi vida me vio Él es invencible, la cruz no pudo con el invencible Resucitó, mi vida me vio La cruz no pudo con el invencible Eres mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo dependo de ti, eres todo para mí Invencible, la cruz no pudo con el invencible Resucitó, mi vida me vio Él es invencible, la cruz no pudo con el invencible Resucitó, mi vida me vio La cruz no pudo con el invencible Y sufrió, murió, resucitó al tercer día Para darme vida, esperanza, salvación y alegría Clavado en la cruz quedaron los pecados Toda enfermedad somos libre Nada en este mundo podrá detenernos Con nosotros para el invencible Nada puede contra mí, de la mano me lleva El que resucitó, toda enfermedad y temor desaparece Dios, vida me vio Poderoso, omnipotente, grandioso, reina para siempre Se entregó por mí, lo hizo por mí Para siempre es invencible Invencible, la cruz no pudo con el invencible Resucitó, mi vida me vio Él es invencible La cruz no pudo con el invencible Resucitó, mi vida me vio La cruz no pudo con el invencible 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 La cruz no pudo con el invencible Nada puede contra mí, de la mano me lleva El que resucitó, toda enfermedad y temor desaparece Dios, vida me vio Poderoso, omnipotente, grandioso, reina para siempre Se entregó por mí, lo hizo por mí Para siempre es invencible ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!